... Bienvenidas, una tarde más, a Agencia Ciudadana de Noticias. Llevamos un tiempo yendo a hablar de encuestas, sobre todo de estadísticas electorales y demás, pero aquí desde este programa de Agencia Ciudadana de Noticias, que intentamos recuperar la periferia del tablero, hemos querido bajar a la realidad. Vamos a dar paso a un vídeo sobre una estadística muy desatendida a veces. Según este informe, 3 millones de personas viven en la pobreza extrema en España y casi un 38% de la población está en riesgo de pobreza, es decir, tienen ingresos bajos, están desempleados, no tienen dinero para imprevistos, no pueden poner la calefacción o no comen carne y verduras tres veces a la semana. El estudio también señala que las clases medias y los grupos más desfavorecidos son los más perjudicados desde la crisis. También deja claro que una mejoría en la economía no implica que la pobreza disminuya, hay que tomar, dice, medidas específicas. Aumentar el salario mínimo, asegurar una renta mínima a las personas más vulnerables que no pueden conseguir un trabajo, poner en marcha políticas dirigidas, por ejemplo, a los niños. En España tenemos una cantidad impresionante de pobreza infantil sobre el 30%. El 12% de la población es pobre a pesar de tener empleo, según este documento, CEUTA, seguido de Canarias-Extremadura-Castro. Como decía, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de pobreza infantil y nada, pues simplemente voy a dar paso a invitadas e invitados diciendo que es un orgullo tener a gente que nos puede ilustrar un poco sobre la realidad, ya que sobre esto se habla mucho políticamente, se hablan tertulias también por periodistas y por gente que normalmente lo más cerca que ha estado la pobreza infantil son dosieres o carpetas. Somos muchos, hoy no sé a quién dar paso primero, pero bueno, tenemos a Ruth, Nati, Ainhoa, ahora se va a presentar lo que hablo de ellos, Paula, Almudena e Iván, como veis de la Red Solidaria Antirrepresiva, pediatras, profesoras, perdón, con Fundación Antirrepresiva a la Popular de la Despenza Solidaria de Vallecas. En fin, quería empezar hablando un poco de la idea, a veces se apela desde colectivos que trabajan con el tema de la pobreza infantil a los derechos reconocidos por los derechos humanos, tal. ¿Hay un poco de indefinición sobre este tema que da pie a que se nos maree un poco para manejar las cifras y demás? No sé. Efectivamente, es que no hay cifras. El último estudio que se ha hecho sobre exclusión y pobreza en la infancia es de UNICEF en el año 2013. Y efectivamente, pues, al no haber unos estudios reales es como si el problema no existiera. Eso da pie a que, salvo algunas comunidades como en Cataluña, que sí que han hecho algunos estudios en colegios y en la población infantil, pues, estamos escasos de datos estadísticos que nos permitan... Aparte de los datos estadísticos sobre pobreza, sobre niveles de pobreza y demás, no hay ni siquiera una definición sobre la que ponerse de acuerdo para decir cuándo alguien está en esa situación o más o menos, no sé, cómo barajáis vosotros desde vuestros ámbitos, cuándo alguien está sufriendo pobreza infantil, cuándo... Había, el otro día, hablaba un compañero de... creo que era la ONU, establecía unos ítems en los que decía si no te podías ir al menos una semana de vacaciones al año, si no tienes televisión en color, si no puedes comer carne o pescado, tienes que comerlo durante más de dos días, o sea, tienen que pasar más de dos días entre la primera y la segunda vez que lo comas. No me acuerdo cuáles más eran los ítems, pero que realmente son ítems que no nos hemos inventado nosotras, que es algo que viene establecido por un organismo internacional en el que prácticamente hoy en este barrio mucha gente un ítem va a poder cumplir fácilmente. O sea, mucha gente no se puede ir una semana de vacaciones al año, mucha gente si se le rompe la lavadora no tiene forma de hacer frente a ese gasto imprevisto, y, o sea, no son datos nuestros, son datos que exigen un organismo internacional. Yo, perdona, yo más allá de los ítems que tú dices, yo creo que cualquier país en que sus niños pasan hambre es un fracaso, que es real que los niños en España pasan hambre, están jugando mucho con desnutrición y malnutrición, que no es lo mismo, de jugar un poco a eso, pero hay una estadística clara, que es que somos el segundo país por detrás de Rumanía en toda la Comunidad Económica Europea en pobreza infantil. Entonces, eso yo creo que ya es un dato muy revelado. ¿Aclárate la diferencia entre malnutrición y desnutrición? La malnutrición tiene que ver con la ingesta inadecuada de distintos alimentos cuando nos alimentamos. La desnutrición es la falta de comer alimentos que nos producen ricos en proteínas o ricos en calorías. Entonces, la diferencia está en que nosotros podemos ingerir alimentos ricos en calorías y, sin embargo, estar malnutridos porque nos faltan otros elementos como las frutas, las verduras, las proteínas. Esa es la diferencia. Sin embargo, sí que supongo que tienen relativamente fácil jugar, ¿no? Porque también hay... Es con lo que jugó Ignacio González, esas fueron sus declaraciones. En la Comunidad de Madrid no hay desnutrición, en todo caso malnutrición. Y eso es que hay un problema de niños obesos. Pero que incluso metidos en ese... Incluso aunque se asumiera ese discurso, también es cierto que ante la falta de medios también se tiene una malnutrición, ¿no? Claro, desde luego, porque hay una falta de educación en la cultura. Otra cosa es que alguien lo diga como si sobrara, como si hubiera abundante. Y luego lo que hay es una falta de educación de familias, como comentábamos antes. Muchos niños comen una bolsa de chetos y una lata de Coca-Cola porque estamos aquí, somos maestras de primaria, pero se nos olvida que ahora la educación en el centro es hasta sexto y que hay unos niños de 12 años que terminan a mediodía sus clases y en los comedores escolares solo existen en los centros de primaria, que es como si los adolescentes no fueran niños. Y son niños también, y en una época del desarrollo importantísima. Si está la parte de educación de las familias, que es más de la que os dedicáis vosotros. Yo os puedo contar un buen link, así brevemente. En Getafe, por esta parte que tú decías, cuando pasan al instituto se está considerando becar a algunos chavales y pueden ir a los colegios de primaria a comer. Pero igualmente la respuesta institucional es escasa y no cubre para nada el problema real que hay. O sea, lo que se está convirtiendo casi en servicios sociales es como en un repartidor, porque va derivando a diferentes ONGs o asociaciones de distinto tipo. Y los alimentos que proporcionan estas ONGs son hidratos de carbono, o sea, legumbres, pasta, entonces un poco la falta de verdura, de pescado. Y entiendo además ese recurso a las ONGs, cuando se deriva alguien a una ONG, se deriva cuando se detectan problemas generales en la familia o el tema específico de la nutrición infantil y demás. Supongo que, no sé si está un poco mezclado con la exclusión en general y no se aborda específicamente desde el punto de vista de... Sí, está como todo un poco mezclado. O sea, no es solamente porque se detecte que los menores no están bien alimentados, sino que hay un problema, digamos, en la unidad de convivencia, ¿no? Pues que los padres están en paro o un montón de problemáticas. Pero no específicamente, no se habla específicamente de este problema. ¿Qué consecuencias tiene específicas para una persona de edad infantil o incluso adolescente? ¿Qué consecuencias tiene específicas? No sé si desde la parte médica a lo mejor. Es que les hay que preguntarle porque entiendo que cada una tendría... Porque no es educadora social, pero es pediatra que no se ha presentado. Es una etapa muy vulnerable y tiene efectos tanto inmediatos en el momento como a largo plazo en la edad adulta y en nuestra sociedad. O sea, que el impacto que este estado de desnutrición... Llámale como quieras porque es muy fácil decir malnutrición y decir, bueno, no hay estadísticas y además realmente están gorditos todos. Pues en eso se respaldan. Sin embargo, es muy vulnerable. La falta de nutrientes básicos que son importantes para el aprendizaje, como por ejemplo el hierro. El hierro no solo sirve para no tener anemia. El hierro es un elemento necesario para el desarrollo psicomotor, para el aprendizaje, para... Y entonces en estas fases si falla el aporte, pues eso dificulta el desarrollo del niño. A nivel social estigmatiza. O sea, y es mentira que quien diga que no está mintiendo. Yo creo que crea diferencias entre los niños y ya eso me parece muy importante. O sea, ya les marcas, ¿no? Ya son diferentes. Hay una pregunta que nos hacíamos básicamente al hacer el guión sobre los límites. Un poco también sobre la confusión entre pobreza infantil, exclusión en general o tal. No sabemos, ante un mundo tan individualista y donde parece que cada uno debe conseguir por sí solo y si no es un fracasado debe conseguir su medio de vida y si no es un fracasado y demás. ¿Hay alguna barrera que se supere o que hay algún problema en este sentido para decir, no, es que no sé si la gente nos reconoce como un derecho, como un derecho básico que debería estar cubierto y no como algo estigmatizante el hecho de que, bueno, pues no tienes para alimentar a tus hijos, pues no lo sé tú como educadora social si en ese sentido percibes esos límites, esos problemas. O sea, yo creo que todavía a día de hoy a la gente le da mucha vergüenza venir a servicios sociales a decir, no tengo para comer, pero no solo para dar a mis hijos, sino yo, ¿no? Estoy en esta situación y yo creo que todavía da mucha vergüenza. Pero poco a poco esa barrera se ha ido un poco superando. Lo que sí que tengo que decir también es que las que vienen todavía a servicios sociales son mujeres. Es verdad que el perfil también ha ido cambiando un poco y de repente van viniendo más hombres que ahora se han ido quedando en paro de aquí a los últimos años y están empezando a acudir más. Pero mayoritariamente son las mujeres las que vienen, las madres, las que vienen a pedir ayuda y además con un perfil a lo mejor de madres solteras y demás. Y luego parece como que la gente, entenderme un poco, parece que se acostumbra a entrar en esta rueda de institucionalización, como que dan por hecho que no van a poder salir de aquí. Hablo desde mi parte, ¿vale? Y por unir un poco, como que también les estigmatiza porque parece que no tienen como otro horizonte y no van a poder salir de ahí y sí que se puede salir de tener una mala racha o de un momento de crisis puntual. Desde el punto de vista, bueno, contanos primero un poco qué es la despensa solidaria. Bueno, pues nosotros somos la red de solidaridad popular. Empezamos a trabajar en el barrio como hace dos años aproximadamente. Y, bueno, nos dimos cuenta de que en el barrio no solo una familia, dos familias, tres familias tenían problemas para llenar sus neveras, para poder suministrar ropa de abrigo, calzado a sus hijos, material escolar, que tenían problemas de necesitar ayuda legal o asesoramiento legal. Y, bueno, la red de solidaridad popular precisamente trabaja en esos ejes, ¿no? En soberanía alimentaria, educación pública de calidad, asistencia sanitaria gratuita, universal y de calidad y asesoría jurídica y derechos humanos. Y también lo que vemos es que a problemas colectivos, porque, o sea, a problemas colectivos darle soluciones colectivas, ¿no? O sea, ya ha llegado el caso, a nosotros en concreto nunca nos ha llegado ninguna familia derivada de servicios sociales, pero sí sabemos de otros colectivos que trabajan en el barrio que los propios servicios sociales les han derivado a La Villana o a otros colectivos que trabajan de una forma más o menos parecida a nosotras, porque no hay forma de poder cubrir las necesidades que tienen las familias en el barrio, desde a lo mejor la administración, que yo creo que no quiere hacerlo, o sea, sí que hay posibilidad de hacerlo, aprendiendo comedores escolares, aumentando las becas para chavales que sean mayores, que pasen ya a la ESO, tal. Pero nosotras lo que queremos dar en valor es que a problemas colectivos, soluciones colectivas, y no esconder un problema que además tenemos muchas familias en el barrio de mayor o menor medida. Eso también hace la cohesión, el ánimo de lucha, de reivindicación, que una persona sola, es normal que no quiera hacer, una persona sola contra el gigante de la administración no puede luchar, pero de una forma colectiva sí que se puede conseguir. Es un poco lo que decía ella, que la gente un poco se ve metida dentro de esa rueda y quizás a veces no tiene, porque lo que estáis contando es un poco parecido a lo que se contaba también de los desahucios, de que la gente por sumarse a las plataformas de estos desahucios conseguía ver ese problema colectivo y romper un poco el estigma. Percibís un poco que llegan así y lo más importante, conseguís que rompan ese círculo y que sí que vean que son quizás en buena parte víctimas de una situación colectiva y que consigan superar eso. Yo creo que hay dos perspectivas. La pobreza es una violación integral de derechos humanos. Entonces no es que lo castigó la vida, que tuvo la mala suerte, que Dios lo abandonó. Hay una lógica perversa en la manera como el Estado y normalmente, como se traduce en la vida cotidiana de las personas, vivir esta condición. ¿Por qué le da a la gente vergüenza reconocer que no tiene para comer? Y no tiene para comer no porque sea delincuente, no tiene para comer no porque haya cometido una culpa, no tiene para comer porque hay políticas del Estado español cuyo fundamento es propiciar el crecimiento para unos pocos en contra de garantizar los derechos básicos de las familias. Entonces para la red de solidaridad popular lo que nos hemos planteado es es cierto que existen, por ejemplo, los bancos de alimento, pero los bancos de alimento o lo que hace Caritas o lo que hace Cruz Roja o lo que hacen todos estos organismos, en última son mecanismos subsidiarios, son mecanismos caritativos, son mecanismos que no resuelven el problema. Cuando nosotros decimos el problema de derechos humanos es porque es una violación a los derechos humanos y son personas que están como víctimas de violaciones de derechos humanos. Nosotros no traemos el tratado internacional, por ejemplo, sobre el derecho a la alimentación solamente porque en un enunciado internacional, no, no, no. El Estado español firmó y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por tanto está obligado por el derecho internacional. Pero eso no depende solo que un relator especial de Naciones Unidas venga aquí y nos cuente la película. No, depende de nosotras y nosotros como ciudadanos. Depende que le exijamos al Estado que cumpla. Entre otras cosas, porque lo que vamos viendo es que no es un problema de recursos económicos, el problema del empobrecimiento. No es pobreza, es empobrecimiento. Es decir, se ha planificado una estrategia macroeconómica para quitar los recursos del trabajo y trasladarlos al capital. Con menosprecio de la educación, menosprecio de la sanidad, de los recursos básicos. Entonces diríamos, ¿qué es lo primero que se rompe cuando comienza esa vergüenza en la gente? Cuando comienza el miedo en la gente. Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos en su preámbulo lo dice muy claro. Los dos factores de poder que determinan la violación de derechos humanos son el miedo y la miseria. Siempre que una sociedad tiene miedo y miseria evidentemente entra en un abacanal de pérdida de los derechos. Y en última diríamos más, de pérdida de la dignidad. Y el único recurso que queda, y eso es lo que la red de solidaridad plantea, es el derecho a la rebelión. Hay que rebelarse frente a esta situación. Y esa es la respuesta que estamos dando. Por ejemplo, en la red nos planteamos, si quitaron, suspendieron las aulas de enlace en el Javier de Miguel. ¿Y hubo una política concreta de suspender esa ayuda? Pues se dio una respuesta concreta, es decir, lo vamos a hacer nosotros. Pero no para decir, ah, le tapamos los agujeros al Estado. No, para denunciar que precisamente no se van a quedar nuestros hijos, nuestras hijas, sobre todo los de inmigrantes, que no controlan el tema del idioma por fuera de un proceso de desarrollo. Tan grande es la lengua... ¿Qué son las aulas de enlace? Perdón. Las aulas de enlace eran más. Las aulas que existían para los alumnos que se incorporaban al sistema educativo español, inmigrantes, que no dominaban el idioma, pues tenían un periodo de adaptación a nuestro idioma. Actualmente esas aulas no existen. Entran directamente a... Sí, a un sistema, además. Encima, bueno, el famoso sistema bilingüe. Sí. Del cual, además... Sí, yo quería decir, a raíz de lo que él estaba diciendo, que algo que hay que tener en cuenta es que efectivamente el Gobierno no ayuda. Se han recortado del 2011, creo ahora, el 50% de las ayudas de comedor, porque no hay becas de comedor. Las familias que cobran la renta de inserción mínima, el REMI, están obligadas a pagar comedor. O sea, todos los niños tienen la obligación de pagar el comedor escolar. No existen becas de comedor. Lo que existen es... Vamos a recordar, perdón, que el REMI estamos hablando en... Creo que no llegan los 400 euros. Los 75 euros, no recuerdo mal. Las familias tienen que pagar... Les cubren organizaciones como la Cruz Roja, como Cáritas, pero tienen que pagar. Y esas deudas que muchas veces dejan las familias... Claro, alguien dirá, un euro al día por niño no es dinero, pero claro, si tienes cuatro hijos en primaria... 20 euros por niño es la mitad de tu REMI, casi. Entonces... Estas familias están cubriendo organizaciones como la Cruz Roja y Cáritas. Luego, el gobierno no ha hecho nada más que en el estudio que hizo Cáritas el impacto de los recortes en los niños de ahora, detectaron eso, un 50% de recortes y muchísimos niños que comen huevo, una vez al día. Sí, con el primer al menos. Realmente, yo quería comentar que nosotros detectamos que en muchas ocasiones la única comida que hacen al día es la del comedor escolar. Entonces, si eso no tienen recursos o medios o no se les aporta, ese es un gran problema. Esa sensación de que se está desaprovechando... Bueno, ha habido además... Citaba a Sinacio González, que por suerte me voy a callar. Esa sensación de que, bueno, solo ha habido unas pocas comunidades autónomas que sí que han dicho abiertamente abrimos los comedores... A lo mejor no es mucho, pero ya es algo abrir los comedores escolares. Se está desaprovechando toda una estructura que ya hay que permite detectar problemas de pobreza. Si yo soy pobre y estoy en mi casa solo y no me relaciono con nadie, nadie lo sabe. Pero esta estructura que se está desaprovechando es simplemente por no reconocer el estado de la economía y por una cuestión política de propaganda o, como decía él, simplemente que es el plan de empobrecimiento, la bolsa de pobreza que hace falta para mantener salarios bajos. También hay una ley que dice que cuando la autonomía cumple el objetivo de déficit, igual que no pueden subir las ratios de alumnos y no los están subiendo exactamente igual, estas cosas tampoco deberían de pasar. Y, además, los centros no hacen más que absorber la deuda de las familias que no pagan. Y otras becas o ayudas, perdón, y yo no tengo nada en contra de la concertada, de hecho, he trabajado en la concertada y he sido muy feliz trabajando ahí. Como los concertados, muchos sí que tienen instituto y sí que es obligatorio en primero y segundo de la ESO quedarse a comer, esas becas que ya no van a la pública, esas ayudas, se están pasando a la concertada. Que yo con la concertada tengo la opinión de concertada, sí, pero pública también, es decir, que tengamos todos la misma igualdad de condiciones y que si eres fijos porque hayas aprobado una oposición y no porque sí, pero las condiciones... Por esa razón, además hay otro ingrediente, ¿no? Cuando tú preguntabas sobre el tema de pobreza, y es bueno que a la gente le quede claro porque es integral. Entonces, el no alimento genera tales imposibilidades de desarrollo a mediano y largo plazo que hace imposible que un chaval, si no tiene toda su potencialidad de desarrollo, digamos, de energía, energético, etcétera, pues no va a poder estudiar, rendir, funcionar. Pero, por ejemplo, viene el verano y ¿qué va a ocurrir con todos los chavales? ¿Qué políticas públicas se han generado en materia de deporte y salud, por ejemplo? ¿Y cómo se articula esa dimensión, ¿no? Porque ahí está. ¿Qué está pasando ahora aquí en Vallecas en concreto, con los chavales desde el cole, por ejemplo? A mí me preocupa que no solo Vallecas, porque muchas veces al final piensas que es algo muy local y entonces dices, ah, bueno, en el resto de la comunidad esto no pasa y a poco que preguntes a otros compañeros de otros centros, el armario del desayuno lo tenemos muchos profes en clase, que es un armario que tiene con cosas de desayuno para los niños cuando salen al recreo. O sea, que digamos que ya se ha incorporado a la tarea viene el profesor a parte de la educación y cuidar de su... Sí, hombre, yo mil niños o mil niños todos los años, pero sí que yo el armario del desayuno lo puse porque cuando empecé a trabajar en la pública me di cuenta de este problema, yo estoy muy obsesionada con esto de los desayunos saludables y tal y entonces vi que estigmatiza. Entonces lo que hice fue poner un armario del desayuno, entonces los niños cuando ya han bajado todos van al armario y cogen, no les doy yo la comida delante de todos y además ves y luego en mi cole se reparte fruta para todos los jueves. O sea, que sí que hay programas pero es verdad lo que tú dices que estigmatiza. Marjina. Yo hace mucho no piso un comedor escolar. No sé si se están... Se han subcontratado ya todos, sigue habiendo comedores que directamente gestionen los colegios porque eso yo desde el punto de vista económico que es con el que siempre si no se les intenta convencer las cosas necesitan y es un problema. Yo creo que son empresas todo. Vamos, los colegios que yo he conocido donde yo he trabajado son empresas si no me equivoco. En mi cole cocinas. Hay cocinas, o sea, se cocina en el cole. Sí, pero están contratados... Sí. Claro. Se han subcontratado es igual. Lo digo porque aquí una cosa que nos hemos planteado algunas veces para tratar y es un tema más amplio de cómo se saca... No solo estamos en un sistema de empobrecimiento sino que además luego se saca beneficio. Quiere decir que encima se extiende el... O sea, si se consigue que se den becas encima hay empresas que se benefician de ello cuando a lo mejor era una manera más... Había maneras más baratas de hacerlo, ¿no? Pero ahí viene otro elemento y es que nosotros planteamos ante el problema del hambre, por ejemplo, decimos soberanía alimentaria. Y soberanía alimentaria no es solamente la seguridad alimentaria de la que habla Naciones Unidas. O sea, no es solamente que vamos a garantizar la comida y en muchos países se está haciendo. Están sacando de la pobreza base de comprar comida afuera. Es más grave todavía. Hay sectores como en Eritrea o Somalia donde tiran la comida de ayuda humanitaria. Y entonces no se generan políticas que permitan el desarrollo. ¿Cómo es posible que el reino de España como se llama todavía este país siga teniendo el 60% de la producción de transgénicos para vender en toda Europa y sin embargo aquí no se pueda producir comida para la gente del país? Es que es absurdo lo que está ocurriendo. Hemos llegado al punto que hemos tenido que comenzar a inventar huertos urbanos. Hemos dado el paso ahora aquí en Vallecas pero en muchos otros sitios. La red de solidaridad popular es un espacio a nivel estatal. Hay 57 redes en todo el estado. Y hemos ido comenzando a mirar cada vez más cantidad de hectáreas al servicio de ese proyecto. ¿Y por qué no podemos garantizar que efectivamente esa comida en términos ecológicos producida con garantías con seguridad pueda llegar directamente procesos de comercialización cooperativo que resuelvan el problema? ¿Cómo vamos a ser incapaces de resolver toda la alimentación en buenas condiciones para todos los chavales en Madrid? Por no decir solo de Vallecas y estoy de acuerdo contigo que este es un problema mucho más estructural y particularmente en lo urbano es mucho más grave en lo urbano que en el campo porque tienen menos condiciones para poder resolver su comida. Yo no me quería imaginar a alguien de clase media alta entre comillas que se haya quedado sin trabajo que iba en un chalé que se compró en una zona periférica de Madrid estupendamente y que ahora los dos se hayan quedado en paro si estigmatiza viniendo de la exclusión ¿cómo estigmatiza a esos niños que han tenido todo? Y existen también por eso digo que no es solo Vallecas ni siquiera solo Distrito sabes que es la comunidad de Madrid. Y uno de los efectos que a mí me parece brutales que está teniendo toda esta situación tú mencionaste Getafe yo conozco un poquito más también esa realidad particular mire se está dando a nivel general y no hay estadísticas todavía concretas el nivel de homicidios o de suicidios que se están presentando en este caso y este es un tema muy delicado de abordar pero hay que abordarlo porque también hace parte de las consecuencias de la crisis ¿qué está ocurriendo en las familias? El nivel de crisis en las relaciones es que no tener dinero para ingresar está generando una ruptura del tejido familiar que es brutal y se comienzan a presentar muchos de los elementos en salud mental que repercuten directamente en el proceso de aprendizaje de los chavales en los coles que se va convirtiendo realmente en un problema mucho más descohesionador de la familia no nos estamos encontrando con un problema de que no comemos no, no, no es que el tipo de vida los hogares la construcción que teníamos de felicidad de construcción de vida de alternativas de ocio etcétera se está destruyendo y eso me parece muy grave en el mediano plazo yo creo que confirmo lo que él comenta que aunque no haya datos estadísticos nosotros en las consultas lo vemos a diario como las familias en los últimos años y no solo las que podamos considerar como pobres sino la clase media que comentas tú y la cantidad de problemas que surgen a partir de esa situación de exclusión realmente no solo pues eso disfunciones de las familias los hijos la falta de conciliación luego del que tiene trabajo es que lo tiene en unas condiciones que son precarias y además incompatibles con la vida familiar feliz como comentas quiero que nos centremos en el tema de la pobreza infantil porque es verdad porque habéis tocado un tema la pregunta obvia y sobre todo ante tanta negación de políticos que se lo niegan por política por tal por propaganda la pregunta obvia sería si tenéis datos fiables de cuánto dinero hace falta para resolver esto no sé si alguien puede contestar que se desgravan por algún tipo de paraíso fiscal impuestos sin pagar yo que sé cuñados de reyes pues todo ese dinero podría solucionar el problema sin duda desde luego el recorte en las becas y en las ayudas a comedor desde luego sólo con que los responsables de la estafa en banquia devolviesen ese dinero comenzando por el señor rato perfectamente se puede hacer un plan de emergencia nosotros entendemos que ciertamente no son tantos los recursos que se necesitan para resolver este tema pero en sí la pregunta lleva una contradicción y es que habéis defendido una parte que además a mí me parece muy loable y me parece la correcta no sólo lo que habéis comentado de la despensa solidaria o de la red solidaria popular sino hay bancos de alimentos que no son todos bueno y lo sabéis mejor que yo que también huyen del hecho caritativo y sí que buscan más el empoderamiento y que la gente se enfrente colectivamente y tal es decir no estamos hablando de derivar dinero público a simplemente solucionar el problema sino a ese empoderamiento de la gente y tal creo que es casi la principal labor que se puede hacer no sé si tenéis también no sé qué relación tenéis un poco el sentido que le veis a todo esto a lo que en concreto vosotros hacéis de si se puede ir rompiendo esa brecha y de si hay muchos colectivos suficientes para enfrentar todo esto quizá una unión también trabajamos un poco eso red de redes la idea de ir tejiendo entre nosotros todas esas necesidades y de ir completando todo entre todos pero bueno eso se tiene que ir trabajando también poquito a poco pues entre todos nosotros porque a veces es complicado ponerse todos de acuerdo pero bueno poco a poco también se va haciendo al final pues somos todos nosotros los que creamos la red entonces pues bueno la idea la idea es eso entre todos y que supongo que será y que supongo que será convirtiendo en una red eso si me puedes contestar que también al final antes hemos terminado hablando no solo de pobreza infantil sino de otros problemas y tal no sé si se termina convirtiendo en una red que ataja una serie transversal de problemas y si tenéis la sensación de esa pero yo creo que si el centro es la infancia que la preocupación no da ahí no hay no hay esperemos claro es que no debería haber red es que no debe haber al paso que vamos es pero bueno debe haber debe haber digamos hombre yo creo que lo que debe haber es gente hablando del tema y que no debería haber red el fracaso es que haya red o sea es estupendo te quiero decir que todos hacemos red además pero que el objetivo principal sería vamos a ver que estamos hablando de niños que pasan hambre no estamos hablando de si vamos a remodelar los jardines de niños que pasan hambre con las consecuencias que tienen de comportamientos disruptivos dentro del aula de enfermedades psicológicas que tú crees maestra cuánto rezamos por un orientador fijo en un centro porque no abarcamos a niños con problemas con trastornos de la conducta muchas veces derivados por la falta de buenos nutrientes y el exceso de azúcar o sea en esta crisis es que además en esta crisis el objetivo fácil son las familias más desfavorecidas porque además hay una falta de educación de lo que es nutrirse bien pero lo suyo sería que no hubiera redes que hay que hacer pues salir en la tele hablando de este tema contárselo a la madre en frente quejarte ir a las manifestaciones que la marea verde se podía poner un poco las pilas hay que moverse para que no haya red porque es un fracaso la situación de los niños de ahora y no es uno o dos por aula ni es Vallecas por eso decía que es tan importante que no es Vallecas es que yo me experiencia en mis clases pues son cinco desayunos tres desayunos diarios es que no es uno por aula y si eso es en mi clase multiplica ¿cuántos alumnos ha dicho que tenías? yo en mi clase tengo 28 pero además la lógica es que me parece muy interesante ¿no? en últimas ¿qué estamos recuperando? el escenario de cohesión es el Estado el Estado social de derechos somos la mamá del adolescente del Estado porque le estamos cuidando los ciudadanos al Estado y otra cosa claro pero es que a veces por ejemplo hay un argumento que a veces se da salud pública ¿vale? universal pero gratuita no es gratuita no es la pagamos todas las ciudadanas y ciudadanas con papeles o sin papeles todo el mundo porque sale del IVA no sale de asignaciones a la seguridad social es una trampa en el discurso privatizador pero por ejemplo si unimos el tema de lo que está ocurriendo con salud con el desmonte del sistema de salud en salud mental todas las asignaciones a los nuevos hospitales ninguna tenía cubierto en la asignación presupuestal el tema de salud mental esto es gravísimo pero gravísimo y que el señor Laschetti esté ahora de ministro de embajador en Costa Rica o en Guatemala llenándose los bolsillos después de que desquilmaron la sanidad pública en Madrid por ejemplo para hablar en concreto yo sí creo que hay respuestas que son urgentes que hay que tomar que no las toma el Estado como debería hacerlo las hemos tenido que tomar nosotros por respuesta y responsabilidad ética política solidaria con este tema cuál sería la diferencia desde mi punto de vista es que estamos en un momento en que ahora los nuevos políticos que lleguen a la administración hay que exigirles un plan urgente una emergencia frente a lo que estamos viendo estamos viviendo una situación de catástrofe humanitaria de emergencia humanitaria y yo creo que no podemos dar otro pie a que esto no sea de otra manera y la red en ese sentido está trabajando en esa dirección luego hablamos de las nuevas de las posibles nuevas perspectivas políticas que se abran en ese sentido en cuanto al Estado quizás recuperando pero bueno quiero aprovechar para reivindicar que dice bueno esto lo debería estar haciendo el Estado pero sabemos por desgracia nunca va a tener siempre toda la sensibilidad social y bueno a mí me parece muy bien que haya aparte que sea por necesidad de que haya gente que se anticipe porque a lo mejor el camino es ese irle indicando al Estado lo que debe hacer antes cuando habéis hablado y sobre todo hablas tú de organismos internacionales o tú has mencionado ítems sobre para determinar el perfil de lo que es pobreza infantil y demás a mí me da la sensación de no sé si al resto le pasa igual de desesperanza de saber que bueno que UNICEF o todo eso queda muy lejos no solo físicamente sino que es imposible esperar que hagan nada a nivel estatal no sé si debemos dar por hecho que está todo perdido no están haciendo nada o qué se puede hacer no sé si si tú crees educadora social puedes ilustrar más y darnos un poco de esperanza decir bueno se va poco a poco porque a mí me da la sensación el tema de la educación social y de y en otras cuestiones o trabajadores sociales en general de que bueno de que son gente que está allí que el que quiere cambiar las cosas tampoco tiene mucha posibilidad de hacer nada que no tiene medios y que termina un poco pues me encantaría arrojar luz pero está muy negro o sea yo por ejemplo yo soy educadora social y soy de empresa privada o sea el servicio de educación social en Getafe como en muchos municipios y como en todos los distritos de Madrid está privatizado hace muchos años las trabajadoras sociales en general sí que son funcionarias y se pasan las horas de las entrevistas tapando huecos o sea vamos a ver dónde podemos sacar una ayuda para pagar y que no te corten el gas o que no te corten la luz o te voy a derivar a que a mí personalmente me molesta mucho pero es que es lo que hay porque el Estado no lo está cubriendo lo que decíamos antes se deriva a Cáritas mayoritariamente a Cruz Roja o luego está Fundación La Caixa en Getafe que también funciona con cheques y demás por supuesto por ejemplo la alternativa de redes solidarias de vecinos y demás muchas veces no se contemplan o sea de hecho por ejemplo en el tema de desahucios se nos pidió muy sutilmente que no derivásemos a gente a la PA de Getafe entonces a veces es muy frustrante el trabajo en despacho es muy frustrante porque estás escuchando miserias diariamente y hacer podemos hacer bastante poco pero yo creo que si hay esperanza mira nosotros llevamos dos años con 27 familias que sistemáticamente han comido durante estos dos años de la despensa y cada vez van rompiendo más la vergüenza yo recuerdo compañeras inmigrantes por ejemplo marroquí que llegaron con muchísima vergüenza su marido ni aparecía y ahora es el primero que está comienza a entender que esto es un derecho es un derecho y que los ciudadanos podemos solidariamente dar respuestas pero tenemos que es una esperanza en un sentido contrario que yo he preguntado es esperanzador pero yo estaba preguntando para el primer claro no es del Estado no es a nivel institucional pero también es la posibilidad a lo mejor de organizarnos de forma colectiva solidaria entre vecinas y vecinos hace que la red o por lo menos nuestra idea y el objetivo que tenemos no es solo llenar una despensa no es solo llenar una nevera es hacer ver a quien necesita venir a por comida que no es una responsabilidad única y exclusivamente suya que no es una culpa que él tiene de estar pasando hambre además visibilizar al resto de vecinas y vecinos que a lo mejor la persona que vive al lado de tu casa no puede comer y que te puede o no te puede pasar a ti pero es tu vecina o sea es con quien convives realmente entonces el darle una respuesta y además colectivamente organizarnos para a lo mejor de momento el Estado no está cubriendo esa necesidad pero sí exigirle al Estado o a las administraciones públicas qué es lo que tiene que hacer que nosotros no venimos aquí a poner parches como decías venimos evidentemente es una necesidad inmediata del comer lo que decía antes el compañero si no comes no puedes desarrollarte como persona no puedes o sea no tienes energía para continuar haciendo otras actividades ni a nivel de estudios ni a nivel de estudios ni a la que ni siquiera tienes un desarrollo educativo normal pero también o sea es como visibilizar un problema que existe que no hay que ocultar que lo tiene muchísima gente más de la que nos pensamos y exigirle a las administraciones públicas su o sea que tienen que responsabilizarse y tomar parte en la solución ha ocurrido el proceso contrario porque yo sé que he oído casos bueno recuerdo aquí yo recuerdo en el Hotel Madrid que fue tan que duró muy poquito que se ocupó durante todavía no había pasado un año del 15M y se ocupó un hotel y fue como muy pues muy polémico salió en todas las cadenas de ultraderecha y tal y si llegaron casos de gente derivada de servicios sociales de hecho un día queríamos haber hecho la prueba de llamar a ver si lo hacían y he conocido muchos casos así no sé si ocurre lo contrario pero también de que desde colectivos como vosotros o como otros que conozcáis también hacéis el trabajo de ir a trabajadores sociales a decirle oye que estamos aquí o si detectáis esas deficiencias y tal y os dirigís a pues a trabajadores sociales para decirles oye a la hora de tapar esos huecos contad con nosotros nosotros tenemos una hipótesis bueno yo creo que es una tesis en realidad más que hipótesis pero mira yo creo que los los recursos de un barrio de una ciudad de un país son de todos los ciudadanos y ciudadanas y son esfuerzo de todos los ciudadanos y ciudadanas y así como los recursos están también los recursos técnicos yo creo que por mucho tiempo los técnicos han sido secuestrados por esta lógica neoliberal que ha primado dentro del dentro del estado dentro de los aparatos de gobierno y eso hace a veces que muchos de los la buena voluntad de los técnicos de querer dar una respuesta ante una emergencia que tienes dices joder que hago me invento mi despensa particular mi armario y lo resuelvo de esa manera cada quien busca lo terrible de este capitalismo neoliberal que nos ha arrasado es la inhumanidad la pérdida de la condición de la dignidad humana entonces si volvemos a recuperar esa lógica mira los datos globales de hambre y pobreza en el mundo nos dice que ha bajado el nivel de pobreza son menos pobres los que hay ahora que los que había hace 10 años y es cierto y uno dice que países han disminuido en pobreza por ejemplo un país muy paradójico es Brasil Brasil ha bajado 25 millones de pobres en el último periodo y normalmente países como Ecuador por ejemplo ha disminuido el indicador de pobreza países como Bolivia ha disminuido radicalmente el tema de la pobreza y tú dices ¿por qué? porque muchas de las políticas se han tomado se han tomado políticas en contra de esos procesos de privatización de esos procesos neoliberales de ese tipo de políticas donde el centro son los bancos y la riqueza y no las personas y sus necesidades y sus derechos entonces yo creo que si hay esperanza este país del 15M para acá en los últimos 4 años todas estas respuestas que se han ido dando sociales las mareas las dinámicas no hemos transformado todavía la realidad pero yo creo que si estamos al portal de dar transformaciones políticas que nunca se quisieron hacer por parte de determinados partidos políticos que han estado al frente de esas administraciones y que ahora seguramente la ciudadanía va a tener que decir que puede ser de otra manera entendemos que en lo local en lo autonómico hay un margen pero el problema es estructural no nos podemos engañar el problema es a nivel del Estado general yo quería apuntar un poco que también gracias a la labor de los técnicos y supongo que a vosotras os pasa igual una cosa es el mandato institucional digamos oficial y luego lo que tú haces un poco en tu aula en tu despacho y entonces yo o sea en concreto también los servicios sociales sirven para poner en contacto a gente uno con otro o sea si quiero alquilar una habitación de mi casa pues tú sabes que otro quiere alquilar entonces pides permiso y los pones en contacto y cosas así y eso es gracias a la labor de los técnicos o sea si no hay que recuperar sacarlos del secuestro en el que están y recuperarlos para la construcción la externalización de servicios ahí ha hecho muchísimo daño yo creo o sea cada vez cobran menos trabajan más horas les mueven más no puedes establecer lazos afectivos de una manera digamos con continuidad en el tiempo con los críos porque te cambian cada dos por tres y llegado a un punto dejas de querer cobrar lo que cobras porque te lleva 24 horas en tu cabeza esos pequeños o esa familia que están pasando necesidades la externalización de servicios que ha hecho la comunidad también ha sido de vergüenza otro negocio a partir de la pobreza yo digo servicios sociales externalizados estamos locos ¿no? no pero en general es el tema que he apuntado antes y que he preguntado antes de cómo tienes una necesidad y en lugar de cubrirla pues todos entendemos que por el Estado a lo mejor a mí me gustan más iniciativas que van adelantando el Estado de esa sensibilidad y dicen no solo no las cubren sino que encima pues con esto sacamos un negocio en concreto es el proyecto de educación social servicios sociales pero luego hay proyectos que trabajamos también directamente con familias que estamos privatizadas y lo que tú dices se le suma además la incertidumbre de hasta cuándo tengo contrato y tal entonces al final el trabajo que se puede hacer y el número de personas que atendéis no comentabas que atiendes a mil y pico pacientes en el hospital creo que es toda una burrada mil y pico pacientes y las familias que confían en nosotras como maestras como profesional de la salud en servicios sociales también al cambiarte de lugar de sitio te desarraigas también de esa persona bueno pues que le ibas a pedir ayuda o bueno tenías confianza con ella porque es difícil decir pues todo lo que estamos hablando de ciertas cosas en mi familia hemos hablado del estigma y tal y que no es un poco que también para la gente es un problema acercarse no deja y por muy buena voluntad que tenéis a veces pues cuando se acerca a ti me imagino que lo primero es acercarse a un funcionario o a alguien del estado o a alguien que tal a alguien desconocido y lo va y contar a alguien desconocido tu vida una y otra vez es muy cansado hay un factor que me parece que es adicional a esta exclusión que yo creo que es lo que está pasando con las familias de origen extranjero porque me parece que tiene su particularidad adicional y se reproducen formas de racismo institucionalizado que ya se han ido generando de tiempo atrás pero que en esta nueva coyuntura se aceleran y son tremendamente peligrosas en la ruptura y en la conflictividad la descohesión la hostilidad social que se comienza a vivir hombre si como ha dicho ya desde el primer momento en que directamente trae a esa gente de otra cultura y de otro país y ya ni siquiera la que dice no sé si yo no yo desconozco hasta qué punto era útil o no pero que desde luego demuestra que no tiene ninguna sensibilidad hacia eso o sea que les da igual que ni se plantean si es útil bueno menos mal que los profes la tenemos yo quería apuntar que no solo valen 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 mucho todos los movimientos que hagamos a nivel individual todas las intervenciones desde el punto de vista sanitario se hacen intervenciones como por ejemplo lo que comentabas de los desayunos saludables lo que ocurre es que si esas medidas se quedan solo en eso y no hay una continuidad pues es inútil creo que mientras no haya políticas realmente que luchen por cambiar todo el sistema va a ir muy lento la recuperación a esos niveles no sirve de nada que vayamos tres días a decirle a un niño que tiene que comer fruta leche hidratos de carbono en el desayuno cereales si a los tres días cuando nosotros no intervenimos ellos no tienen ese recurso para desayunar o en verano cuando se llevan los comedores efectivamente el hecho de que se cierren en verano es que ha puesto de manifiesto la situación real que hay en muchas familias que como si un médico te receta medicinas y no tienes posibilidad de comprarlos al final la pregunta que nos surge siempre y nos ha surgido aquí muchas veces con el tema de los desahucios que es un tema especialmente grave lo de los desahucios se ha puesto muy de moda por desgracia pero no se ha abordado en toda su dimensión siempre que hay desahucios y lo digo por lo de separar pobreza infantil del resto hay un tema muy curioso con los niños y muy doloroso que es que la gente a veces soporta lo de los desahucios y tal porque tiene hijos y si no sabe que se los quitan o sea cuando muchas veces llega no solo llegan las lecheras sino que llegan servicios sociales en muchos casos no sé quién se hace cargo de esos niños en este país hay gente que se piensa y cuando te desahucian puedes ir a algún sitio a que te cuiden eso no es real o sea yo desde mi experiencia profesional no conocía a ninguna familia que le hayan quitado que haya habido una retira de tutela por un desahucio no conozco ningún caso ¿y qué se hace? o no sé bueno que no sé si quiere decir porque es que lo hemos hecho muchas veces yo he conocido dos casos de desahucios con menores y se ha intentado que antes de que llegase el día del desahucio tuviesen otro alojamiento ¿cómo se hace? pues con una ayuda temporal de un mes en una habitación pagada por servicios sociales como que vas apagando fuegos o sea no se soluciona el problema pero el problema inmediato sí es como este mes lo tenemos cubierto para el siguiente a ver qué hacemos ¿no? mientras se le busca su fuego sí desde igual hay no lo sé pero yo nunca lo he visto y otro que a mí sí que me han comentado algunas veces y también y bueno y si me lo puedes confirmar sería estupendo cuando a veces se dice eso pues ve a a bancos de alimentos ya a nivel caritativo al lado de mi casa hay un sitio donde hay unas mosquitas hay siempre unas colas enormes pero le digo comentar a mucha gente que para ir tienes que haber ido primero derivado o sea para que te atiendan en esa fila tienes que ir derivado de servicios sociales no sé si hay algún tipo de cartilla de no sé cómo se hace para y ahí no sé y también la gente tiene miedo de lo mismo de que si me dirijo a servicios sociales y demuestro que no tengo ingresos ni para mantenerme puedo haber problemas con la tutela ¿eso existe? ¿o es una ley? no ¿o tú no lo has conocido? yo no he conocido ningún caso tampoco porque no hay ingresos que se retire la tutela de un mono desde mi lado no desde su pueblo de salud tampoco a veces puede ocurrir que en esas derivaciones ¿no? yo digo ¿por qué si la gente va a hacer fila en Caritas el sacerdote no reúne a esa población para hacerle entender cuáles son las causas de su situación ¿por qué son de Caritas? ¿por qué? pero hay otras maneras de que se han en el cristianismo porque si no sería idolatría y el cristianismo es esencialmente lucha por la justicia si no es lucha por la justicia pues es idolatría entonces pues no sería una respuesta sino meramente idolatrica bueno invitamos a todos los católicos españoles yo digo que de hecho hay organizaciones católicas que trabajan estupendamente exactamente con los niños es otro tipo de dinámica no pero yo quería hacer mención a este tema mira fíjate hemos tenido casos en los cuales personas que van a la fila derivadas por servicios sociales a recoger comida cuando hay redadas de parte de la policía para detener a inmigrantes sin documentación ha habido casos en que la policía ha llegado a la fila de Caritas y entonces está creando es decir por eso decimos que es una violación integral de derechos humanos porque no solamente está recortando por un lado los temas básicos de subsistencia sino además las dimensiones de la libertad y entonces la gente se va quedando en una condición la que todavía es aún peor la condición del inmigrante que no tiene documentación y estamos viviendo asistiendo realmente a situaciones supremamente dramáticas supremamente dramáticas situaciones en Madrid por ejemplo Getafe hay barrios como la Alhóndiga donde hemos detectado familias de abuelos que llevan cuatro meses sin bajar a la calle y tú dices joder que es otra problemática decimos tan grave y aguda como la de los menores es que además esos abuelos ahora son cuidadores de los menores y entonces se complejiza mucho más el problema porque muchas de las familias que se habían roto vuelven otra vez fruto de la crisis a vivir con sus abuelos y se están comenzando a generar un clima de conflictividad de pérdida de calidad de vida muy fuerte que yo creo que es bueno que trabajemos más estructuralmente el problema porque no es solamente un problema sí, aunque el centro sean los niños sí podemos trazar con unas alternativas yo aspiro yo aspiro tenemos una ilusión muy grande de que llegue el día en que podamos definir por distritos por ejemplo en Madrid cómo gobernar esa desgobernanza que existe y cómo poner de acuerdo a todos en una asamblea a todos los técnicos de salud de educación de servicios sociales y que hagamos un diagnóstico real que construyamos estadísticas reales es una vergüenza que no haya estadísticas en este país esperamos que creo que está muy preocupada con eso esperamos realmente construir una alternativa plana quiero aprovechar para hacer un nuevamente a todos los católicos de este país que estudien la teoría de la liberación y lo estudien desde el punto de vista de cristianos que sí que hacen ciertas cosas y voy a terminar con una pregunta que quiero que respondáis muy breve básicamente porque nos van a matar o el calor o los técnicos ya habéis hablado un poco habéis hecho un poco llamamiento a las instituciones del Estado o al nuevo panorama político que se ha abierto hace pocos días y que como digo tiene muy preocupado alguno y alguna y a pecas no tanto que se les puede pedir sino porque eso bueno ya un poco habéis hecho ese llamamiento pero por qué creéis que esto el tema de la pobreza infantil ha salido solo y volvemos a mencionar Ignacio Gópez y tal pero por qué no está en la agenda no ha ido mucho debate sobre la pobreza infantil y es un tema muy local y muy municipal que se puede abordar desde el ayuntamiento porque esto no está en la agenda ni se debate ni se tal ni incluso en ámbitos que son muy digamos muy alternativos son muy rebeldes que los menores no votan así por dar una respuesta yo no puedo entenderlo porque el impacto social cultural y el impacto para esta sociedad actual y en el futuro es tremendo no lo entiendo yo creo porque hemos estado inmersos es una lucha de egos y entonces esto importaba mucho menos importaba mucho más lo estupendo que eran todos en esta campaña yo he tenido esa sensación que era votábamos a ver quién era más estupendo no de hecho Esperanza Green presentó programas que ya era como como de venga va a paso de todo no hicimos nada a mí lo que creo que también hay que hacer un llamamiento a las familias que son los que seguro piensan que sus hijos son el centro y a su responsabilidad individual y a la pérdida de esa vergüenza porque vergüenza no es lo que hacen las familias cuando van a buscar comida para sus hijos vergüenza es lo que los políticos le hacen a la sociedad para la que trabajan para la que trabajan que se nos olvida Bueno, yo creo que si no se habla de esto yo creo que puede ser no lo quieren visibilizar porque significaría que han fracasado de alguna manera si tú lo visibilizas un problema que tienes donde has gobernado un problema tan gordo como el que hemos estado debatiendo es que has fracasado tus políticas sociales han fracasado y algo has hecho entonces Yo creo que hay que que recuperar la ternura porque cuando trabajamos con los chavales lo que nos no nos juega una lógica de capital o de no es la ternura y la ternura no se piensa no se calcula se hace y yo creo que hay lo que necesitamos frente a la realidad de los chavales en esta ciudad en este país es dar una respuesta inmediata inmediata eso no tiene espera si el futuro queremos que nuestra gente tenga futuro bueno pues hasta aquí muchísimas gracias a todas y al final te odio porque me has ido adelantando a muchas preguntas y también a la despedida del programa que suele ser fuerza, revolución que suele ser atrecer de la ternura que suele ser que suele ser